En este vídeo vamos a tratar sobre uno de los temas que ya hemos dado anteriormente pero que no está de más recordar y es la estructura celular. ¿Cuál es el propósito de este vídeo? Pues es el siguiente, hablar sobre la teoría celular, sobre las partes de la célula y sobre los tipos de organización celular y sus estructuras. Pero muchos se preguntarán que para qué sirve recordar todo esto. Pues fácil, para demostrar la importancia de la célula como elemento fundamental de los seres vivos. Identificando los diferentes tipos de estas y su ubicación dentro del entorno natural. Bueno, vamos a tratar sobre la teoría celular, que tiene cuatro puntos. El primer punto dice que la célula es la unidad básica por la que están formados todos los seres vivos. El segundo punto dice que la célula es la unidad funcional y morfológica de todos los seres vivos capaces de realizar las tres funciones vitales, que recordemos, que son nutrición, relación y reproducción, de una manera autónoma. Y el tercer punto dice que toda célula proviene de otra célula. Pero posteriormente se añade hasta un cuarto punto que dice que cada célula posee toda la información biológica, el ADN, y la transmite a su descendencia. Bueno, ahora vamos a tratar sobre cuáles son las partes de una célula. Primero, antes que nada, decir que químicamente la célula está formada por lípidos y proteínas. Ambos forman parte de la membrana citoplasmática. ¿Qué es la membrana citoplasmática? Es la estructura encargada de conservar la integridad celular, permitiendo con esto el intercambio de sustancias, del interior al exterior, y viceversa. Vamos a hablar del citoesqueleto. Es decir, que el citoesqueleto en el interior de la célula podemos reconocer el citoplasma, el cual está formado por ácidos nucleicos, carbohidratos y lípidos. Donde a partir de proteínas, que al polimerizarse, se forma una red de filamentos y microtúbulos que intervienen en la división celular y en el movimiento, dan forma a la célula, y esta red es conocida como citoesqueleto. Es decir también, que el citoesqueleto tiene funciones. Por ejemplo, es conductor de sustancias, ayuda en el desplazamiento de orgánulos, y interviene en la articulación de órganos de locomoción. Además, también ayuda a formar el uso cromático durante el proceso de división celular, mitosis. Hasta ahora, hemos visto características generales de la célula. Sin embargo, existen una serie de características que diferencian dos tipos celulares. Y son las células prokaryotas y las células eukaryotas. En cuanto a las células prokaryotas, son las células propias de las bacterias. No poseen membranas internas. Por lo tanto, carecen de núcleos y de órganos membranosos. Su tamaño es inferior de otro tipo celular. Poseen una pared celular hecha de peptidolicano. Su ADN es circular y tienen solo un trozo. No poseen histonas. Además, se localiza en una región del citoplasma llamado nucleoide. Y poseen un metabolismo muy variado, el más variado. En cuanto a sus estructuras, encontramos la cápsula. Está envuelta externa a la pared, formada generalmente por glucoproteína y polisacárido, cuya función es la adherencia y protección. No está presente en todas las bacterias. Luego encontramos la pared bacteriana, que está formada por una estructura rígida, que se encuentra rodeando la membrana exteriormente, cuya función es protectora y estructural, y está compuesta como la cápsula de glucoproteína. Después encontramos una membrana y el citoplasma. Encontramos ahora la pire, o pelos, que son prolongaciones de la membrana mediante las cuales pueden unirse a un sustrato o a otra bacteria. Los flagelos, que aunque tienen una estructura distinta a la de los eucariotas, están hechas solo de proteínas, y cumplen la misma función, ayudan al movimiento celular. Como dije antes, ¿tienen núcleo? Pues no, obviamente no tienen núcleo, porque carecen de membranas internas, como dije anteriormente. Su ADN es solo un trozo, y están unidos a sus extremos formando una especie de anillo. Están localizados en una zona del citoplasma denominada nucleoide. Tienen ribosomas, prácticamente iguales que los de eucariotas. Son un poco más pequeños, y con la misma función, sintetizar proteínas. Pueden tener plásmidos, que son trozos de ADN cíclicos, que contienen información adicional, es decir, no forma parte del genoma, propiamente dicho de la bacteria. Una vez hablado de las células prokaryotas, vamos a proceder a hablar de las células eucariotas. En cuanto a las células eucariotas, son células que tienen mayor tamaño que las prokaryotas. Además, su mayor diferencia, es que poseen un núcleo diferenciado. Poseen orgánulos rodeados de membranas. Algunos tienen pared celular, y otros no. Y tienen su membrana, citoplasma, y su insectoesqueleto. En cuanto a sus tipos celulares, se diferencian en dos. Están las células animales, que son propias de animales y protozoos, no tienen pared celular, contienen centriolo, contienen ribosomas, y contienen orgánulos membranosos, como podemos ver en el dibujo, que son el retículo endoplasmático, liso y rugoso, el aparato de Golgi, los lisosomas, las mitocondrias, y las vacuelas pequeñas. Su otro tipo celular son las células vegetales, que son propias de plantas y algas. Tienen pared celular, hecha de celuloso. No tienen centriolo. Contienen ribosomas, contienen orgánulos membranosos, que en este caso son los mismos que las células animales, pero las vacuelas son más grandes, y los cloroplastos donde se realiza la fotosíntesis. En cuanto al núcleo, decir que el núcleo es una estructura presente en todas las células eucariotas, que se encarga de regular la función celular. El líquido interno del núcleo se denomina nucleoplasma. El contenido principal del núcleo es el ADN, que está formando la cromatina. Podemos decir que la función principal del núcleo, en este caso, es de proteger dicho ADN. Los ribosomas, que están presentes tanto en las células eucariotas como en las procariotas. Los ribosomas están formados por ácido ribonucleico y proteína. Están dispuestos en dos unidades de diferente tamaño. Los ribosomas pueden encontrarse tanto libres en el citoplasma, o adheridos a una serie de membranas y tubos interconectados llamados retículos endoplasmáticos rugosos. Como curiosidad, decir que la ausencia de ribosomas identifica al retículo endoplasmático liso, cuya función es la producción de líquidos. La metocondria. Toda actividad celular requiere del consumo de energía. Esta energía es provista por el ATP, cuya producción ocurre a nivel del citoplasma y en el interior de las mitocondrias. ¿Pero qué es una mitocondria? Pues muy fácil. Es un órgano uleu formado por dos membranas, interna e interna. La membrana interna tiene mayor superficie, por lo que está plegada formando las llamadas crestas mitocondriales. El espacio entre las dos membranas se denomina espacio intermembrana, y el espacio interior se denomina la matriz. ¿Pero qué contiene una mitocondria? Pues contiene ADN, ARN, diversas proteínas y enzimas, y también ribosomas. La función de las mitocondrias es muy simple, y es la respiración celular, que ya bien conocemos, y que tiene el fin de obtener energía química para las células. Ahora vamos a hablar del aparato de Golgi, que son una serie de sacos aplanados, integran el aparato de Golgi en células de tipo animal o dictiosomas en vegetales. Es en el aparato de Golgi que por la opción enzimática se incorporan azúcares o lípidos, a proteínas, dando lugar a vesículas y lisosomas. Recordemos que son las lisosomas. Las lisosomas se tratan de pequeñas vesículas esféricas que contienen enzimas hidrolíticas. Su contenido se ha fabricado en el retículo endoplasmático rugoso, que tras pasar por el Golgi se desprende, y su función es la digestión intracelular. Volviendo con lo anterior, la función del Golgi es el encargado de vesicar sustancias de las células. Cloroplastos Los cloroplastos son exclusivos de las células vegetales, plantas y algas. Es en los cloroplastos donde la clorofila, parecido a la hemoglobina animal, da inicio al proceso de la fotosíntesis. Que recordemos que la fotosíntesis es un proceso químico usado por las plantas mediante el cual producen energía química a partir de la energía lumínica solar. Gracias a esta energía del sol, las plantas convierten el agua del suelo y el dióxido de carbono del aire en glucosa. Los cloroplastos poseen ADN, ARN, proteínas y ribosomas. Para finalizar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!